Como profesor puedo contribuir a prevenir el consumo de drogas en los alumnos tomando el tema, tocándolo cuando surge y mostrando en realidad las consecuencias que puede tener. Aquellas consecuencias que pueden traer tanto en su familia como en aquellas personas que ellos ven alrededor en su contexto. Tratamos de ser los más cercanos a su realidad personal y familiar, desde ahí orientarlos, guiarlos. Ciertamente una relación mucho más personal, una cosa, digamos, universal al curso. Hay que ser a los chiquillos que puedan disfrutar de lo sano en términos naturales. Es una tremenda labor que tenemos. Sabemos todo lo que tenemos que luchar constantemente, día a día, en cada momento. Es darle los espacios, las instancias de realizar acciones positivas, trabajos que le llaman la atención, involucrarse con su quehacer educativo. Hay algo que en educación se llama metacognición, que el niño se va dando cuenta cómo aprende. Si le damos más oportunidades para que él descubra qué es lo que le interesa, probablemente él se va a alejar de esos caminos que a nosotros nos tienen muy preocupados. Cómo pueden ser responsables al momento de utilizar drogas que sí son lícitas, por ejemplo, como el alcohol, el tabaco. Pero que siempre tengan en claro los riesgos a los que también se enfrentan si abusan de esta sustancia. No es bueno el consumo ya que a uno lo daña, tanto psicológicamente como físicamente. Aparte uno siempre lo termina apartando a la familia. Pasa de ser un problema personal algo que afecta a todo un entorno. Los mismos que nos introducen en el mundo de la droga son los que al final los dejan abandonados y son los que ya después a uno le quitan todo lo que uno tenía bueno en la vida. El consumo de droga es un problema desde el principio, desde que la persona se introduce en este mundo. Y si la deja de consumir, su cuerpo la necesita y la requiere más. Y yo puedo fomentar desde mi punto de vista el que ellos puedan desde su realidad tomar decisiones correctas con respecto a la droga. Hay que seguir trabajando con ellos, formándolos como personas y hacerles ver que frente a lo que está en la sociedad hay que saber elegir. Y fundamentalmente la acogida que hemos tenido con ellos, en donde ellos abren su corazón y nos plantean también cuáles son sus problemáticas personales y familiares. Las drogas son peligrosas y también malgadosas. Si las tomas se enfermarán, ni por las ciudades no las me gustan. Las drogas te darán felicidad por tu amigo, pero el resto de la vida te darán como un toquito. Y tu familia te darán felicidad porque esto, amigos, no es un chiste. Por lo tanto, no a la droga, sí a vivir sanamente.